Orando con la Palabra Señor, te damos gracias por este día tan maravilloso que nos concedes. Danos el Espíritu Santo para que podamos seguir avanzando en medio de este mundo, a veces tan lleno de negatividades y de oscuridad. Tu luz, la luz del Espíritu Santo, es quien nos da la gracia de avanzar y vencer todas esas negatividades. Dice la Palabra que Jesús subió a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Este dato es bien bonito porque la montaña en la Sagrada Escritura según el libro del Éxodo 19, 1 en adelante o 19, 2, cuando dice que Moisés subió a la montaña y después dice que subió al encuentro con Dios, la montaña significa encontrarse con Dios, ir al encuentro de Dios. ¿Por qué? Porque la montaña te facilita a ti en el silencio. Y otra cosa, la montaña te hace despertar a ti un sentido de trascendencia porque estás en la altura y precisamente estar experimentando estas realidades hace que te conectes con Dios. Pero esa montaña, dice el Papa Benedicto XVI, hoy podemos traducirla a nuestros espacios porque en esos espacios donde tú tienes tu oratorio o tu encuentro con el Señor te eleva, te hace escalar. Así que Jesús sube a la montaña a orar y pasó la noche en oración. Estamos en el capítulo 6 de San Lucas y Lucas muchas veces nos presenta a Jesús orante. Esto me fascina porque Jesús en el Evangelio de Lucas busca lugares solitarios. Dice Lucas capítulo 5, versículo 19 o 16. Él siempre buscaba lugares solitarios. Lucas 5, 16. Pero él se retiraba a lugares solitarios para orar. Es tan importante que nosotros busquemos los espacios para meditar la palabra, para orar, encender una luz. Y cuando nosotros hacemos este ejercicio y tenemos esa certeza que el Padre me escucha porque Jesús nos enseñó y nos dijo que cuando tú entras a tu habitación y cierras la puerta, Mateo 6, 6, ten la plena confianza que el Padre está escuchándote. Por lo tanto, cuando tú entras a tu habitación, a la montaña de tu habitación, y tú sabes por medio de esa palabra que Cristo te ha enseñado que el Padre está presente, cuando tú oras tú no estás diciendo palabras al aire. Tú sabes por qué cuando tú oras y encuentras en ti la plenitud, esa es la respuesta de que el Padre está presente y de que ha escuchado tu oración. Cuando tú hablas y expresas y luego te viene una paz y una alegría y una seguridad, es que el Padre te ha escuchado en la oración. Por lo tanto, no seamos indiferentes. Busquemos los espacios y hagamos oración y entreguemos más nuestra vida a Dios para que Él vaya transformándola. Amén. Orando con la palabra.